Muchas felicidades por este proyecto, como fue estar en este proyecto y también trabajar con Salma un poco. La verdad es padrísimo, yo soy muy pambolera, me encanta el fútbol, desde chiquita. Entonces, pues claro, esta carrera te da la oportunidad de llegar a lugares que probablemente no llegaría, sino como estadios vacíos, ir a entrenamientos, ir a todas esas cosas. Entonces, por el lado de fútbol, feliz. Salma siempre fue muy cariñosa desde la primera lectura, muy puntual, muy... Cariñosas es la palabra, como muy... ¡Wow, qué lindo! Sí, muy normal. Papapachadora. Sí. ¿Y qué te ha sentido frustrada en algún momento en que no te lo dejan en que no te lo dejan en que no te lo dejan en que no te lo dejan? Ah, bueno, todo. Sí, yo creo que hoy en día con las redes sociales, la tolerancia a la frustración es mucho menor y todo el tiempo queremos la vida que no tenemos, o el pelo que no tenemos, o el cuerpo que no tenemos, o la vacación que no tenemos. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A veces hay que vivir más bien en el agradecimiento de lo que sí tenemos, de lo que sí está pasando, y creo que ese es el mensaje de la peli. Además, hay que ser una película para toda la familia, como el fútbol, y creo que ese es algo bien bonito de la peli. ¿Qué tal se te ha gustado, justamente, en la profesión para llegar a ser su vida, para allá de que no te lo dejan en las actrices más cotizadas? Gracias. Son caminos largos, de mucha paciencia, de mucha resistencia, de muchos nos, y también de confiar en ti, de saber que las cosas con trabajo y esfuerzo van a llegar. Pero también te digo algo, con el tiempo te vas dando cuenta, que la expectativa no te sirve de nada. Cuando tienes mucha expectativa, normalmente te frustras. Es mejor vivir lo que sí te está pasando, en lugar de estar pensando todo el tiempo en, ¿qué va a venir después? ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuál es el siguiente? Es ahorita, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Y creo que ese es el mensaje de la peli. Suria, tu opinión sobre las declaraciones de Marimar Vega, en torno a lo que de verdad dice. Perdón. Híjole, no sé de qué me hablan, y cuando no sé de qué me hablan, prefiero no hablar. De mi maternidad con el trabajo, es la primer película que van a poder ver mis hijos, porque nunca veo cosas que pueden ver mis hijos, entonces estoy muy feliz. Alberto le encanta el fútbol, y mis hijos todavía están chiquitos, pero sí, también, pues, van al fútbol con el papá y tal, la van a poder ver, y eso me tiene muy contento. Y de pronto, ¿cómo tomar todo esto que se hace mediático? Yo sé que de pronto, de veces te preguntamos este tipo de cosas, de lo de dulce, y sobre todo, honrar la memoria de tu papi, que sin duda, pues, es algo que yo siempre les contesto todo lo que me dicen, pero cuando no sé de qué me están hablando, no contesto, porque entonces me voy a meter ahí en una respuesta que no sé realmente de qué están hablando, entonces prefiero no. Lo que pasó fue que... Sí, ya regresa, se está en Colombia, pero ya regresa, quiero que me vaya a ver a Siete Veces a Dios, ¿van a ir? Sí, va a estar a estrenar con Calva. Con Alejandro Calva, con Nacho Taján, estrenamos ya el viernes, me tiene muy emocionada. ¿Es tú, Alberto, que se está muy agradecido, que se va a estar aquí en la vida? No, yo no he salvado a nadie, yo creo que el amor es lo que salva a la vida, como bien lo dice el texto de Siete Veces a Dios, yo creo que el motor de la vida, y del mundo es el amor, y por eso es una obra que le he ido tan bien, que a todos nos han roto un corazón, y todos hemos roto un corazón, ¿o no? Gracias. Gracias. Gracias, Soria.